Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Lo fui alguna vez No, 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 no No, 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 no ¿Qué es el mundo? Tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal, es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas, y crear mundos alternos a los que ya conocen. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video. ¿Cómo están gente del YouTube? Yo soy Airon P, estamos de vuelta con un nuevo video en arte visual. Bienvenidos a todos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Si quieres aprender a hacer la granada del duende verde. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Recuerden que con paciencia y dedicación podemos crear lo que queramos. ¿Qué ha pasado? Bienvenidos todos a la tercera edición de los The Venture. Uf, ha pasado ya un año de la segunda edición y este evento que hacemos todos los años para reunir a diferentes creadores de contenido de manualidades recibe un apoyo increíble año tras año. Y sé que a ti que estás viendo este video seguramente les gusta muchísimo y ya con esta tercera edición que ha vuelto seguramente más de uno estará emocionado porque se presente. Este año la verdad tenemos una edición especial pues como saben es la tercera, la trilogía de los The Venture. Y por eso y a raíz de muchas cosas que han pasado en el mundo de geek, en el mundo de Marvel y demás, tenemos una edición muy especial. Primeramente este año no son 6 youtubers, son 8 en total los que van a participar en el evento de este año. Y a raíz de que Doctor Strange, el multiverso era locura y Sperman, No Way Home se aproximan y el multiverso de Marvel cada vez está abriendo más. La temática o el título de este año es The Venture, el multiverso final. Final por algo que después se van a enterar. Primero que nada quiero agradecer a todos los creadores de contenido que se han sumado este año y los que se sumarán en próximos años que seguramente serán muchísimos y más canales de manualidad que seguirán apareciendo y que seguramente disfrutarán de las futuras competencias. Este año la temática asignada para los creadores de contenido, los 8 en total, los cuales son Martín de Una Idea, Un Video, Chelo, Arte Visual, Cómo se Hace, Iron P, Crea Conmigo, JCG, Agustín Robinson y Tommy de la Papa Parlante. Bueno, nosotros también participamos este año. La temática asignada para este año es la siguiente. Debido a que Doctor Strange en el multiverso de la locura, What If y Sperman No Way Home, todo esto se va a abrir el multiverso, la temática de este año será básicamente, como su título lo indica, el multiverso. Y es que los participantes tendrán 40 días y 40 noches para crear una manualidad acerca de un personaje que les gustaría ver en el multiverso cinematográfico de Marvel. Puede ser un personaje de los Setsmen, de las películas de Fox, puede ser un personaje de What If, un personaje de otras películas de Marvel, cualquier personaje que les gustaría a ustedes ver en el multiverso cinematográfico de Marvel hará una manualidad para ello. La competencia terminará el 17 de diciembre, luego pasaremos a votaciones de 4 días como todos los años y después conoceremos quién será el divincer del año justo antes de que termine el año. Y paralelo al estreno de Spiderman No Way Home. Les deseo muchísimos éxitos y bendiciones a todos los participantes para que puedan crear sus respectivas manualidades. Y ustedes también estén atentos a nuestras redes sociales de todos los creadores que están abajo en la descripción para que puedan seguirlos a los respectivos creadores. Y cuando finalice la competencia ver qué manualidad han creado. Así que bueno, me complace anunciarles que The Ventures 3 ha dado comienzo el día de hoy domingo. Así que, que comience el evento.